Tendremos, gracias al Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México, disponibles para descarga gratuita dos libros electrónicos con la vida del general Felipe Ángeles. Y por último, tenemos actividades artísticas. El Instituto Mexicano del Seguro Social va a tener obras de teatro, bueno, una obra de teatro que es originaria de Elena Garro, y esta misma obra de Elena Garro se hará una lectura dramatizada el día de hoy y mañana en el propio Castillo de Chapultepec por la noche. Y tendremos también conciertos en la ciudad de Hidalgo y también en Hidalgo actividades de danza folclórica.